Música Hola colegas, acá estamos de vuelta en Metro Last Life con el capítulo 14 Eh, sé que no debería estar grabando esto, pero estoy grabando esto a continuación del otro O sea, me tenía que haber acostado hace como dos horas y acá estoy Pero bueno, no importa, vamos a hacer un capítulo más y ya dejo de grabar Porque me dieron ganas, ¿sabes qué pasa luego? Aguas turbias Por algo se llamaba Venecia, eh Bueno, lo voy a leer ahora para los que no les dio ganas de leerlo Y por si no se escuchó Aguas turbias La nieve en la superficie empieza a derretirse, los familiares vagones se nos unen ahora a botes y pescadores Uno de ellos apareció justo a tiempo, pronto lo atracaremos en Venecia Y lo más probable es que Pavel ya esté allí, obviamente Encima mira todo este viaje para buscarlo a Pavel, ¿viste? Para después buscar el gnomo ese negro ¡Ahí me ca... ¡No! Ahora mira si me he cortado... ¡Uy! Vi un cadáver abajo Se ve que no soy el primero que le pasa Tengo una mano Hubiera sido feo si me hubiera cortado con la aleta ¡Ah! Menos mal que no me... ¡Uy! Joder... No, mirá, jodeme Vamos a estar acá todo el tiempo Alguna gente no entiende por qué el metro no ha sido ya totalmente inundado Otros se preguntan ¿Cómo la humanidad ha resistido 20 años en un refugio pensando solo para unos meses? Hay quien dice que somos tan difíciles de matar como las cucarachas y las ratas Pero no creo que sea la única razón Siempre pensé que existimos por algo Solo que aún no sabemos por qué Se va a complicar, ¿verdad? ¡Au! Eso, pasa por no mirar el frente Sí, jodeme, ¿verdad? Joder, puta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay algo ahí que está... Se está pareando, eh Es una convergencia, eh ¡Aaay! ¿Qué carajo es eso? ¿Gamas? Están ricos Yo no me como eso, Ñeroco Es una gamba Qué buenas gambas Se parecen a la... A los Zerg De Starcraft A la mierda, son muchos, eh Che, ojo No le llegues a pegar otro tronco Porque... ¡La puta! ¡Ay, se lo comió! ¡No! ¡Me quiere succionar con su ojo! Che, no que si no hacíamos sonido No iba a pasar nada Son horribles, mierda Ponle velocidad Ponle velocidad Pueden volverse contra nosotros ¿Me estás jodiendo? Ya se volvieron contra nosotros Au, au, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me escupió? No dijiste que tiraban ácido, eh No dijiste que tiraban ácido Ah, buena Ay, sal, vea Sal Che, te pegué Dos copetazos O tres, no sé Au Guarda que el otro escupe Joder, puta Guarda que escupe No ¡Lárgate, mierda! Uh, se la dio en el ojo O en la boca No sé qué es esa mierda horrenda Guarda con el que escupe No, no, no No, no me quiero caer No me quiero caer No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes Si me pongo esto Creo que me la Me la rompen, ¿verdad? No sé, así que mejor me la saco No, 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 no lo había visto Au, ¿qué pasó? Au No sé de dónde salen Monstros de mierda Puto monstruo de mierda ¿Ahora qué? ¿Qué hay ahí? A la mierda ¿La vas a encender todas? Ah, genio, ¿eh? ¡Ay, carajo! Che, más vale que le metamos energía porque ¡Ay, yo sabía! Ibas a crear un puto tsunami, a la mierda todo No sé nadar, no quiero morir ahogado Bueno, aunque creo que es preferible morir ahogado que morir Porque me devoro una de esas mierda, ¿no? ¡Oh, qué viajecito! Nos vemos en la próxima, gracias por ver y adiós